Para esto ¿Dónde estás aprendiendo viaje? Vamos a ir a algún búnker A buscar candados, boludo Vamos a pasar por el río primero Llevamos agüita y nos fuimos Gracias, Bullet Bienvenido Drop en C3 Ok Vamos a tirar una vueltita por el drop A ver qué onda ¿Sabes qué? Me voy a recontra cuidar, eh Porque en el último drop que fuimos Un hijo de puta Menos mal que no nos mató a nosotros Pero puso una bomba Puso una mina antipersonal en la puerta, boludo Estás cargando Y esperó a que alguien entrara Lo mató Y fue a lootearlo Nefasto Tremendo jugador, boludo Una habilidad tremenda ¿De qué se trata? Este juego es de supervivencia Si conoces DayZ Es un estilo DayZ Lo único que me parece Un poquito más completo Obviamente DayZ Tiene sus puntos Positivos Y mejor en algunas cosas Y este juego también Tiene sus puntos fuertes Bueno, ¿saben lo que vamos a hacer? Vamos a dejar un poquito lejos La camioneta Porque La vez pasada Lo que nos salvó la camioneta Fue que la dejamos un cacho lejos Prefiero caminar un toque Ok Ay, amigo No es mal que la reparé Sí, está 100% mejor En lo que era O sea, todo el mundo me comenta Amigo Yo jugué a este juego Cuando salió Pero ahora está Una barbaridad mejor Está bueno, está bueno Que haya progresado El juego, boludo Ok Muy probable que nos vean La camioneta acá, eh Ay, se me está yendo Para adelante Dale, boluda Tendría que haber traído la co Esto está en Una caseta ahí Está en Ráfaga Creo que está en single Uy, hay un robot ahí, boludo Lo único desventaja que tengo Es que estoy de azul Tenemos balas poronga Eso es otro problema también Tenemos balas malas Sí, tenés razón, Marcos Igual tengo Creo que esta protección Tengo el chaleco balístico Ese blanco No es el mejorcito Pero algo es De ahí me pueden Nipear, eh De ahí alguien puede estar De ese lado Por favor, que no haya Una bomba en la puerta Oh, nice Por favor Un SVD Un SVD Dale La concha de tu hermana Te da una escopeta Del orto Boludo ¿En serio? El último drop Que fuimos Armó un despelote Tremendo, eh Tenemos cuatro pibes Boludo Podríamos ya aprovechar Y entrar a este búnker Pero como está el drop Al lado ¿Te streameas hasta la noche? Creo que sí, man Creo que sí Tengo que cenar Tengo para merendar Así que Va para ahí Ah, no puedo ser Tan pelotudo, man ¿Cómo no voy a encontrarla Acá? Acá Acá Sí Ok Voy a dejar esto Amigo, lo pesado que vengo, eh Arrancamos a jugar en Brasil Oficial 2 Y estuvimos buscando un auto Un día entero Eh, no En los oficiales Creo que hay siempre autos No creo que Que lo hayan quitado Está como Por defecto Los servidores Pero son difíciles de encontrar, eh Yo tuve suerte De que me topé Con estos dos autos Estas dos camionetas Pero de De ojete Pero Mirá, te digo Donde encontré los vehículos Por si querés revisarlos después Eh, encontré Uno lo encontré acá En estas casitas de acá Eh, la camioneta de policía Después Esta camioneta la encontré La que estoy usando ahora La encontré Si no me equivoco En este pueblito O en el de acá arriba En uno de esos dos Después Acá abajo En En estos lugares acá En unos galpones Encontré otra camioneta Creo que En esta calle acá En una de estas casas Encontré un cuatriciclo Y esos son los spawns Que me he topado Desde que juego O sea, no No sé exactamente Dónde spawnean Quizás En algún mapa interactivo Te podés Fijar los spawns de vehículo Para más o menos Tener una idea Y revisarlos Pero hay que tener suerte Igual Ah, la base Sí, sí Pasé una base Boludo No le presté O sea, la vi Pero no le presté atención Ojo, eh Ahora, vamos Vamos a darle una Vamos a darle una vueltita A esa base ahí Jejeje Quizás es nuestro Siguiente objetivo Era ahí, ¿no? Creo que si yo Hice esta vueltita acá La barba Sabés que tengo ganas De dejarme Pero súper corta La barba Porque yo siempre La uso así La dejo crecer un poco Y bueno Me va quedando Pero tengo ganas De dejármela Corta, corta Mismo ¿Sabés cuál es el problema? Que La La barba Muy corta Me hace Me deja la nariz Más grande, boludo Y eso es un Big problem Literal Un gran problema Voy a dejar la camioneta Por acá A ver qué tiene Este pibe Arriba de ese techo No sé si nos podemos subir Con la camioneta Tenés cuidado Yo puedo ver Las bombas De los enemigos Si me pongo así No, no No creo Ojo, cuidado Tiene cerradura Pero está abierta A esto si te ha trancado No sé si te ha trancado Eú Che Si venimos y forzamos Las cerraduras Esa Bandera tiene que tener Ahí adentro, ¿no? Dejame ver si me deja craftear Deja craftear, boludo Me está jodiendo Esta base No hace mucho La repararon, ¿eh? Está 186 De 200 O sea, no tiene Abandonada no está ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a buscar Destornilladores Y tratamos de abrirle La camioneta Abrimos la camioneta O la puerta Capaz es la puerta Mejor, ¿no? Tratamos de conseguir Cosas para raidear O vamos a Sí, yo tengo ganas De raidear, ¿eh? Vamos a ir a Buscar candados, boludo Digo Candados no Destornilladores Y ganzúas Además No tiene No tendrá entrada No, ni en pedo De tener entrada Por arriba eso Porque ahí le podemos Craftear y podemos Subir por arriba Bien, vamos a esta casa No tengo destornilladores Esa es la cagada, boludo ¿Alguien sabe algún lugar Común de encontrar Destornilladores? O galpones Esa cosa, ¿no? Porque ganzúas tengo Pero me falta El destornillador Para hacer el combo Y poder Lockpiquear Ya podríamos ir Looteando estas casitas Acá Ay, no ¿Qué zombies? Sí Cuartito nuevo Sí Nos mudamos, man Hace unos días Nos mudamos Nos vinimos a donde Hay fibra óptica ahora El de la bomba Está allí Uy, lo duro que es Ese pibe, ¿verdad? Tendría que haber Disparado con la Diegel, ¿eh? Que tengo más balas Para la Diegel Ay, hay otros Ay, menos mal Que no es bomba, boludo Vamos a revisar esto Ah, primero voy a revisar El... Ah, y este se para Voy a revisar el baño de acá No quiero que me campee Otro brasilero en un baño, boludo Ay, ay Había una fota, boludo Fue lo primero que vi Me asusté Tengo que revisar estas cosas Porque... La otra vez encontré Una destornilladora Dentro de una caja Esa en el suelo, boludo Que parecía basura La vamos a surtir Y vamos a irnos de acá Que vendría a ser Una especie de Tarkov Esto, Lucho Es... Es más tirando a supervivencia Es una mezcla Pequeña mezcla Entre Tarkov Y DayZ Obviamente es un juego Totalmente diferente A Tarkov Que se enfoca más En la supervivencia Y eso Pero... Oh Nice Está lleno de loot esto, boludo Sale video de raidero Tercera parte Quizás Depende como salga esto Eh Toritos Ok, vámonos Vamos hasta casa Ah Yo no me fijé Si los pibes Esto que robamos El otro día Tendrán estornilladores Adentro del... De las cajas Boludo Hay que buscar Nadie vio ¿Verdad? Estornilladores Estornilladores en casa No me fijé Tengo un destornillador Con un uso Me estás jodiendo Me estás jodiendo Tengo más ganzúas acá Con un solo uso Son menos 13 Con pelo No, menos 13 Son capo, boludo Estacionado ¿Sabés cuál es el problema? Que siempre cuando estés buscando algo Nunca lo vas a encontrar Muy difícil Siempre cuando no lo busques Lo vas a encontrar Automáticamente aumenta la probabilidad de spawn Tanto en este juego como en todos, eh En Tarkov ¿Cuántas veces has salido a farmear algo? Y nunca te lo encontrás Lo dejas de lootear Decís la puta madre No lo encuentro nunca Que se vaya a cagar Y lo encontrás tres veces seguidas Así funciona la vida también, eh Cuidado O llamás a tu mamá y lo encuentro tal cual, boludo Pero tenés razón, eh Tendría que haberle pedido a mi madre Que buscara algún ítem en Tarkov Te apuesto que lo encuentra Dice, mira Allá está el ítem ¿No lo veis? Está ahí, muchacho Uh, buen tema Otro candado Ay, ganzúa Necesito destornilladores ¿Cuánto tenemos de habilidad en Robobar? Creo que subimos un poquito el otro día Estamos en 40% del primer nivel, eh Por ascender No sé Sinceramente no sé dónde revisar Para encontrar destornilladores, boludo ¿Esta gente nunca tuvo que apretar un tornillo? La verdad que tendría que ser más común En lo de destornilladores, boludo Tampoco es tan fácil Abrir cerraduras Bueno, no sé Yo no tengo práctica Hay gente que te abre la cerradura El otro día Dejamos trancada una camioneta sin querer Y no podíamos abrirla Pero un muchacho ¡Pum! Tenía la habilidad de Robobo al máximo Y se le abrió el toque, boludo Si no encontramos destornilladores en la ciudad grande Ya no sé dónde buscar, eh Pero ahí tiene que haber algo Tengo que rellenar el cargador del M16 Que gastamos balas con zombies Y por la duda que nos encontramos algún Algún PvP Eso es otra base, boludo Ah, no, pero no está Ok, no está completa Ah, no, sí Mirá Un búnker ahí, boludo ¡Ay, el robot! No me voy a ver, eh ¡Ay, amigo! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 eh! Los estacionamientos de la ciudad grande Creo que están al norte de la ciudad Vamos, bajamos en la camioneta La guardamos Y... Nos ponemos a lutear Cambia el nombre de tu canal a Lucky Man Vamos a guardar esto acá, pues Creo que no quede tan a la vista O sea, hay un par de cosas nomás Que son molestas Eh... Por ejemplo Que te quede tan lejos esto De esto acá Las maná Que te quede tan lejos ¿Valealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealeale seDIT voitura a la misma dire лиш leader y el senel cuya imágencomas Dale, deja de cansarte Boludo Una bala me quedó Este pibe va a volver sin dudas ¿Qué balas tiene? Ah, tiene balas malas Él también Vamos a sacarle el cargador Y vamos a usar la mía Ah, bueno Podríamos usarla para distancia ¿Tropeiste el arma? Sí, sí, sí Ya la agarré Ah, y ahora sí No, este andaba Mirá, boludo Este andaba looteando para la base Está lleno de... La rompí toda la camiseta La chaqueta Está looteando, se ve para la base ¿Viste? Está lleno, lleno de chatarra, boludo Lo voy a dejar, ¿eh? Le voy a llevar la arma Pero le voy a llevar todo Digo, le dejo todo Casco Ya fue Llegamos el arma y las balas nomás Que se quede con el melee Él va a volver a la misma... A la misma... Va a respawnar en el cuadrante Y va a volver Boludo, la cantidad de tiros Que le tuve que pegar Para que se muriera Lo maté justo a lo último Ah, y está trancado El casco tiene auriculares Sí Yo tengo... Estoy usando silenciadores igual, pero... Menos mal que dejé la camioneta escondida Porque si la veía de lejos Seguramente se iba... Se iba a ir al carajo Por otro lado Ponerle una mina Nah No tengo además Ah, tengo en casa minas ¿Alguien se acuerda Donde está el estacionamiento? Yo no me acuerdo, boludo Acá, acá, acá Creo que no haya nadie acá adentro Acá podemos revisar Si hay estornilladores también Ok Vamos a... Vamos a meterla acá Este Mmm Mucha cosa eso Este Ah Las ganzúas las dejamos Ah El melero llevamos Los candaditos Che, estamos muy cerca de tener otra cerradura, eh ¿Hay wipe en este juego? Sí Eh Hay wipes cada... No sé cuántos meses Justo antes de yo empezar a jugar Hubo un wipe Bien Vamos a empezar a lootear acá primero Está bueno Estaría bueno tener algún... Por ejemplo, acá podemos cerrar Podemos ponerle cerradura a eso, boludo Dejamos ese estacionamiento para nosotros ahí Una vez que vengamos Podemos Dejar la camioneta más segura todavía Porque para lootearla Tienen que abrir la cerradura de... Del galpón y después la... La camioneta mismo ¿Te puedes poner llave al coche? Sí Ya está trancado con llave Está con la cerradura buena Porque tenés varios tipos de cerraduras La mejorcita es la de oro Que es la más cara de hacer Eh... Consume 15 candados Vamos a salir y vamos a lootear arriba, boludo Está No estoy encontrando mierda ninguna acá En la... Justo leí En la... Acá en la ciudad Me funciona peor que en el resto del mapa Pero tampoco tan mal como antes, eh Pero mirá Me da esos... Esos lagazos que estás viendo No es el internet No es el stream Sino que es el juego Que se me tranca a mí Ojalá que lo arreglen, boludo Porque funciona tan bien En todo el mapa Pero acá en la ciudad Es una cagada Les voy comentando Que nos pueden snipear Desde cualquier edificio En cualquier momento, eh Así que... Fue lindo todo Pero... Cuidado ¿Para cuándo otra meta de donaciones? Eh... O justo hoy puse otra Man Fíjate que ahí La derecha abajo aparece Para una silla Para mi pobre espalda Espaldita está sufriendo Con estos streams largos Pasa que antes Streameaba tipo 4 horas 5 horas Casi todos los días Y no se sentía tanto Pero ahora como tenemos Una internet nueva Y no tenemos un límite de horario Hacemos streams más largos Y la espalda arranca A sentirse Por esta silla Por una cagada La silla está ¿Viste? Una vez que ya estás en la ciudad Que no tenés que avanzar No vas avanzando Ni nada Ya te funciona bien, boludo Pero es como que Vas avanzando Te va cargando mapa O te va cargando los edificios No sé qué mierda Y ahí es cuando Te empieza a romper el juego Se encuentra mucha gente Dependiendo del server Dependiendo del horario Dependiendo del spot Al que vayas Y vas a zonas calientes Y vas a lugares tranquilos Pero sí Por ejemplo En el server Que nosotros estábamos antes En el Matrix Tenés pvp muy seguido Che, no sé por qué Es tan difícil Encontrar estornilladores Debe ser para que no sean Tan comunes los raideos ¿No? Sean tan fácil Sí, sí Es una mejora tremenda, boludo De la 980 A esta otra Tremenda compra Ok Vamos a seguir buscando A ver si encontramos Algún otro Vamos a seguir buscando Si encontramos algún otro Tenemos más probabilidades De abrirlo Porque tenemos más intentos Boludo Al fin Un puto estornillador Boludo Revisamos esa torre Del frente Y creo que nos vamos Voy a intentar Raidear eso, boludo Qué pena No tener robo alto Ok Camioneta Yo la había dejado Acá para este lado Voy a comer esto Y nos retiramos Bien Ahora vamos hacia el norte Lo enchindí muy bien A la verga Ay, ay, ay Es un pibe, boludo Ahí, todo tranquilo Acabé de entrar No sé No sé No sé Está apareciendo Y desapareciendo Ahí Es por causa Do juego Está con arma Ahí Está con arma No Está desarmado Precisa de algo Ah, acabe de entrar Mano Você tem comida Eu tenho Sim Mas Não faz Nada Ahí Deixa 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 o arco No chão Ok, ok Deixa o arco No chão Pronto Pronto O arco Está no chão É Eu tenho Dentro da camionete Creo que eu tenho Você joga bastante tempo Porque não sai É Não Eu sou bastante Novo Também Tem comida Aí Cuidado Com o osso Precisa de água Ah, água Também Quando eu começo Servidor Fica todo Ok Ah Aqui tem Uma Garrafa Tem Valeu, mano Valeu É o único Que eu tenho Aqui no carro Qual que é teu nome? Meu Alex Alex Ó o meu Eu vou escrever no chá Ok Aí Deixa de se ver Cuidado aí Falou Não Que Dejado no arco Eu acho que não me mata Se tenho casco Não acho que não me mate De um flechazo na cabeça Pero Cuidado Que a camionete Siga aí Que difícil Vai ser Isso Vai ser muito difícil Não tem habilidade Em robo Vai ser Jodidazo Ai Amigo Ojo Ah Esta dura Mucho mais Boludo Las 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 Ganzúas Estas Casi No Era para Abajo Querer para El lado Que no Era Boludo Vamos Vamos a hacer Ganzúas Estas Ganzúas Creo que no Aguantan Una Mierda De donde sacó El destornillador Lo encontré En una caja No me acuerdo En que Pero busque Por todos lados Boludo Y es re difícil Encontrar Los destornilladores Malditos Estos Si Esta se rompe Más rápido Creo Son tres Cerraduras Boludo Que hijo Que hijo De puta Son tres Cerraduras La tiene Completa Man Ok No me va a dar Entonces No me va a dar Que mierda Que paja Boludo Si probamos Forzar el auto A ver si Tiene Un par Nomás Ay Casi Casi Boludo Ojo Que le estoy Agarrando la mano No Se me rompe El destornillador Ok Un intento Más acá Tenés que Hacer la cerradura De práctica Para levelear Ah Tenés razón Tenés razón Ok F Intento Fallido Amigos Deja Crastear Esto Ay La caja De herramientas Me olvidé Boludo ¿Cuántos puntos Perdimos ahí? Perdimos como 20 puntos De fama Intentando abrir La cerradura Ahora ¿A qué nivel Quedó Robo? 81% Casi subimos Un nivel De robo Boludo Y vamos a llevar Llevamos la cerradura Voy a llevar La camioneta Te digo Ok Friendly Show flag Area Cerrado Claro Pero no me deja Hacer nada Pero esto Por ejemplo Me deja Destruir Reparar Ahora vi una bomba Una mina Acá Si no La que queda Es ir haciendo Otras cosas Y cuando encontremos Otro destornillador Venir a intentarlo Otra vez Tratar de sacar La chapa De la primera puerta Y la trancamos Y la trancamos Y el pibe No puede entrar ¿En serio? Oh shit O no puede salir Vamos a ponerle La cerradura nuestra La de oro Lo dejé Lo dejé Lo dejé Encerrado O lo dejé Afuera Si se desconectó Afuera No va a poder Entrar Y si quedó Adentro Va a tener que salir Sin la camioneta Oh shit Ok Tapó la bandera Pará 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 ¿Qué pasó? Ah Ok Tapó la bandera Bien Hacemos otro acá Si se mete Para adentro Para capturar La bandera Va a quedar Trancado ahí Ah Le estamos haciendo La vida imposible A un random Pobrecito Que me está Dando lástima Ya estamos pasando A mala persona Si le pones Troncos en la pared No puede salir Subir al techo Le encerramos Ok Vamos Entramos en modo Modo Tryhard Mala persona Vamos a traer troncos Y le vamos a craftear Un mundo de cosas ahí Pobre pibe No va a entender nada Cuando entre El karma seguramente Me va a llegar O me van a Me van a hacer algo En cualquier momento Capaz que llego Y ni siquiera la casa Que es de Propiedad del mapa Va a estar allá Se suicida Aparece en el sector Claro Pero no va a poder entrar Porque la La puerta del frente Está con dos cerraduras Y si se aparecen Pelotas afuera O sea Si se mata Para aparecer afuera No va a tener Cerraduras No va a tener Ganzugas Ni nada para abrir O sea Que se jodió Si se mata Se jode Tapar esta parte Acá Para que no suba Arriba de la casa Y ya con eso Creo que daría No sé si tapar La puerta Si vamos a taparle La puerta ¿Vamos a joder? Vamos a joder Del todo Puede romper las paredes Que hizo Sabes que no sé Una vez que está La bandera adentro Creo que no puede Creo que no puede Porque está O sea Este es como si fuera Mi territorio ahora Yo puse esa bandera Y esa bandera Hace que Este territorio Sea mío Si él tuviera bandera Yo no podría No podría Craftear la mía Ahí Bien Hay zombies Ahí boludo Hay zombies Dos zombies Tengo ganas de matar Los zombies ¿Eh? Porque me van a terminar Viendo boludo Papá que matamos Los zombies Antes de El robot va a quedar Mirando para acá Y otro allá arriba Bien Bien A ver que avance Vamos a avanzar Así tranquis Ahí me va a ver El otro boludo Ah Ok Creo que tengo Que avanzar Hacia allá ¿En qué momento boludo? Ahí no Tendría que ser Pero si corro Me va a escuchar Y ahí ya se para Ya sé lo que voy a hacer Me voy a meter Atrás del arbusto ese Y ahí sí me va Me va a ser más fácil ¿Verdad? Pará Creo que ahí puedo moverme A ver si me ve No Acá Y ahí sí Capaz que Ojo Cuidado con hacer ruido En el arbusto Ese es el problema Está abierto Boludo Está abierto Está abierto Uy tengo AP en esta Voy con estas AP Es el cargador que está En el chaleco Sí son las AP Punta negra Ahora que escucho La puerta Bien Destornilladores Muchachos Ayúdenme a buscar Es lo que necesitamos Para rayear Así que encontremos uno O dos Mejor Nos vamos a Uy esto está todo vacío Vamos a rayear la base Esto está todo vacío Aquí anduvo alguien Hace no mucho rato Está todo abierto Pero hay zombies Hay muchos zombies Hay que ir cerrando las puertas Porque si no se nos empiezan a amontonar Mátalo 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 Ay amigo Cuidado con eso Cuidado con eso Se me va a venir todo Se me va a venir todo ahora Me acabo de quedar sordo Por el disparo Disparé con esta arma Y se me vienen todos Los bichos ahora Hola aprendiz Amigo 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 Voy a ir cerrando todas las puertas Voy a lootear abajo Voy a lootear abajo ¿Cuánto me queda esto? Oh Cero Me queda Tres balas en esto Voy a cerrar estas puertas Looteamos tranquilo Esta parte del medio Che no estoy encontrando Ningún estornillador Oh Ostras Bien Vamos Yo creo que voy a ir a dejar cosas en la camioneta O no Oh shit Pará Yo creo que tengo Ahí tengo que empezar a caminar Pero no sé si el girarse a la izquierda Creo que ahí A ver Creo que ahí me va a ver Ahí creo que me ve ¿no? A ver Ahí Ahí me va a ver Ahí no me ve ¿no? Si yo me pongo ahí No creo que me vea Vamos a comprobarlo Voy a poner acá Cualquier cosa que nos vea Ahora metemos para adentro Ahí a ver ¿Cómo me ve? ¿Cómo me vio? Si te ve Ok Lo leí tarde Che ¿Cómo me reventó con una bala? No sé por qué para salir es más difícil que entrar O me parece a mí Ok Ahí puedo No No, no puedo Oh shit Hijo de puta Boludo Capaz que ahí Cuando él empiece a irse Salgo caminando Ah Tenés razón Cuando está naranja No hace pausas Pará ¿Sabés lo que voy a hacer? Voy a sacarme el arma de las manos Boludo Porque así puedo correr más rápido Voy a intentar hacer la que dije yo Me va a escuchar Obviamente Pero capaz que me da tiempo de correr Capaz que me da tiempo de correr Ah Painkillers Ahí Ok No hay nadie Estoy sangrando Uff No dejé nada en el suelo ¿No? Tengo las armas Tengo todo Vámonos Ok Por lo menos salimos Lo pasa que ¿Sabés qué? Ya tenemos todo Para raidiar El problema es que No No tengo destornilladores Hace rato que estamos En búsqueda de destornilladores Boludo Para abrir la camioneta del pibe Tenía un golazo Y para Para abrir la puerta Con el loot Ayer logramos abrir Una de las cerraduras De la puerta Pero se ve que tiene tres Si tuviera una cerradura Hubiéramos entrado Pero tenía tres el pibe ¿O no? Yo qué sé Ay mira vos Hay un montón de combustible Acá Cuánto tiempo Sin ver uno Cuánto tiempo Sin ver Un destornillador Boludo Qué hermoso Yo sabía Y vamos a ir buscando Porque capaz que Encontramos algún otro Boludo Dios Boludo Creo que esto está Eso lo revisé ¿Eso revisé? ¿Arriba? Sí creo que sí ¿No? No sé por qué Está cerrado Ah no No revisé Uy mirá No necesito dormir Necesito estornillar Imagínate Mierda Vamos Otro con 31 Boludo No puede estar lleno Pero no importa Estamos cada vez más cerca De 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 llevarnos Bastante Lo Vamos a dejarla acá Vamos a ver qué onda Al cambiarle las cerraduras A este muchacho No pudo entrar Ni salir Tiene nuestra cerradura Y está la de él Así que Tranqui Está cerrado Y está cerrada la cosa Ok Casa Casa Porque si este pibe Tiene loot En el auto No creo que Que sea el más importante El loot más importante De estar acá adentro Bien Va para ahí Tenemos 64 43 intentos Espero que no queden Muchas cerraduras Casi Casi boludo Le voy a poner una música Que no tengo ni puta idea Cuidado que puede ser Oh shit Cuidado Casi boludo Está muy alta la música Me estoy aturdiendo No boludo Dale ¿Dónde viene Hasta el coso? Ahí Oh Vamos Ok Perfecto Intentamos abrir La camioneta Intentamos abrir La camioneta Quedan 26 intentos Ey Subimos robo Robo básico Subimos Amigo Bien Eso es muy bueno Se me terminó El tiempo Justito Ay Casi Casi Boludo Estuvo a punto Era un Un pixel Más arriba Más abajo Let's go What the fuck Boludo ¿Qué? No tenía nada Ok Espero que la casa tenga algo Tenemos camioneta Boludo Oh shit Ok No es Wow Uy No es nada Wow Destornillador Ok Ya se lo pagó Ya se lo pagó Este muchacho Te digo No tenía casi nada Igual Tiene una mira Para nuestro car Bien Tiene bastante Miras No Esa es del hunter Tiene bastante cajas De herramientas Y bastante chatarra Bien Vamos a cargar la camioneta Para Tendrá combustible Yo no me fijé Si tiene combustible Tiene combustible Tiene batería Todavía Perfecto Viste Si el muchacho Tuviera bandera No se podría estar Haciendo en nada De esto Esto de agarrar Y destruir Así No se puede Porque obviamente Todo pertenece a él Esto es por si Vos querés modificar Tu base O querés Sacarlo Como este territorio Es mío Me hace Me deja hacer Todo como si Todo fuera mío Excepto lo de Las cerraduras Porque ya estaban Desde antes Ahí mira Buenísimo Vamos a ponerle Nombre a esta Ponerle Paqui Y vamos a pasar Todo para Paquito Y de Paquito Hacia la camioneta Esto de acá Lo pasamos a Paquito Paquito Es el que tiene Contacto con la camioneta Está libre Necesitamos Urgente Un M1 Ay mirá Boludo Unos bandas Mochilas Creo que ya Tengo candado Suficiente Para hacer Otra Otra cerradura Para casa Ahora Me está dando Estoy pensando Y me está dando Una pereza Ordenar Las cosas en casa Boludo De los tres raideos Son muy desordenado Amigo Me fui a lutear Una casa Me traje como Veinte Veinte cofres Y todos tenían Desparramado Todo dentro De los cofres Agarré Llegué Los dejé Adentro de casa No me puse A ordenar Todo de una ¿Entendés? Si no querés Que estemos Dos horas Acá en el directo Ordenando cosas Me está jodiendo Bien ¿Cómo rindieron Esos destornilladores? Valió la pena La La búsqueda Y además Tenía un destornillador El pibe acá adentro Eso es un golazo Vámonos Llevamos la camioneta Volvemos a pie Y nos llevamos la otra Y ahora es cuando Plas Ni paso en la cara acá Está muy bien Está muy bien Vamos a cerrar esto Que le tranca Y ya venimos a buscar Esa camioneta No Mirá que Alto fondo de pantalla Boludo Mirá La ponemos contra Y la otra No sé Ah Lo que podemos hacer Es esto Ampliar esto para allá Y por romper acá Y hacerlo como más abierto Ahí Para meter las tres Ok Ah Déjame cerrar esto Podríamos dejar Un par de ganzúas Para que no molesten El destornillador Importantísimo Por si llegamos a morir Y creo que estamos Vámonos Buscar la otra Esta mochila Tendrán algo adentro Oh shit Esta tiene Mirá para Otro destornillador Es un capo Ok Valió totalmente la pena El raid Totalmente la pena Ah y otra cosa Necesitamos más candados Para hacer la cerradura Para la camioneta O sea Necesitamos un montón De candados Porque una Para hacer la cerradura De la camioneta Y otra para Mejorar las cerraduras De nuestras puertas Al crearte una base Tenés Tenés que Tenés que firmar Un contrato Tenés que firmar Un acuerdo Que tenés que estar Dispuesto a que pase Cualquier cosa En tu base Yo quizás Mañana me conecto Y no tengo vehículos No tengo Absolutamente Nada Eso estoy seguro Lo bueno Que dejamos la base En un lugar Un poquito Medio alejado Que no hay Mucho tránsito Pero bueno Cualquier uno Puede venir Y me puede ridear Además mi base Está súper fácil Para ridear Viene alguien Con robo aumentado Y Nos Desaparece todo Boludo O sea Porque tenemos Dos cerraduras En la puerta del frente Y una O sea En el portón Grande Y una cerradura Sola en la puerta Principal Que ahí ya tiene Acceso a todo El loot Bien Estamos yendo Lento Pero contentos Ese es un bot Random Porque Acuérdense De que nosotros Estamos en como Un re No tengo camionete Y me cae el drop Cerquita Boludo Estoy echando algo Por ahí Boludo ¿Vamos? Ahora que no tengo El vehículo Hasta acá Está prácticamente La misma distancia Del drop Boludo De nosotros Un poquito más cerca El sonido El sonido De prender Y apagar La linterna Parece cuando ¿Viste el encendedor? El chisquero El ¿Cómo le dicen? No sé Cómo más se le puede decir Parece cuando Prendes uno Boludo Ok Mirá Ok Esta camioneta Estaba con Con combustible Y batería Así que Vamos a cambiar Las cosas Para Paquito Las baterías Para hacer Planchas Me voy a llevar Este cofre Entero Porque esto Claro Es un cofre Boludo Me había olvidado Es la cantidad De cosas Que hay acá Adentro Ok Ese cofre Lo vamos a llevar Entero No más nada Y no hay Tipo arriba Imaginate Que acá Estuviera Tipo El loot Posta Yo tengo A ganas Llevarme La pala Bien Vamos a llevarnos Estas cerraduras Ok Lástima no da Para escribir Más Ok Vámonos A la mierda Boludo Let's go Ahora cuando me comí Una mina Allí en Pero Tampoco 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 Gracias.